Bueno, mis amores, nos vamos a ir, por favor, a la página 91 de nuestro libro, ¿sí? Eso, muy bien, página 91, ¿sí? Bueno, en la página 90, chicos, nos explica sobre las instituciones de la comunidad. A ver, veamos a la página 90, ¿qué lugares podemos ver en la imagen que está ahí, chicos? ¿Un hospital? ¿Qué más? Un banco, un hospital, un supermercado. Eso, muy bien. Un parque. Un banco, una escuela, parque, supermercado y hospital, ¿sí? Esas son las instituciones. Exacto, muy bien. Muy bien, excelente. La escuela, muy bien, el hospital. Todos estos chicos son instituciones. Por ejemplo, los bancos administran el ahorro de las personas. Así como ustedes me estaban mostrando sus monedas ahí, así, van a los bancos y ahí el banco le guarda su dinero, ¿sí? Muy bien. Los hospitales y los hospitales y los centros de salud atienden a los enfermos. Cuando nosotros estamos enfermos, va a un banco o a un centro de salud y ahí lo atienden, ¿verdad? ¿Y la escuela? ¿Con qué va? ¿Con qué va? ¿Con qué va? ¿Con qué va? La escuela. ¿De qué se encarga la escuela, chicos? ¿A qué vienen ustedes a la escuela? ¿Dónde se compran las coleguitas? Aprender. Exacto. Muy bien. Ah, muy bien. Y en el supermercado. ¿Para qué se usa el supermercado? Para comprar. Muy bien. Muy bien. Y el parque. ¿Qué hacemos en el parque? Para jugar. Para jugar. Para jugar un espacio para la recreación. Sí, recreación quiere decir nosotros nos podemos ir a extraer, podemos ir a jugar y a divertir, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora sí a pasar a la página 91. Ok. Bueno, a ver, vamos con el ejercicio uno, mis amores. Dice, escribe el nombre del establecimiento donde es posible comprar los siguientes artículos. Zapatos. ¿En dónde compramos los zapatos? Zapatos. Zapatería. Exactamente. Zapatería es el número uno. Zapatería. ¿Es una acera de casa? No, es con cera. ¿Por la acera? Sí. Zapatería. ¿Por qué? Se le da a la cafetería. Ajá. Zapatería. ¿Zapatería? ¿Ok? Sí, donde está abajo de los zapatos. A ver, ¿en dónde compramos la carne? Carnicería Exacto, carnicería, muy bien Maestra, los cartones de la cartonería Ok La siguiente imagen que tenemos ahí son puritas ¿En dónde compramos las puritas? En la farmacia, ¿sí? Farmacia ¿Por qué se está enganchando ya? La carcelería, a mí esa es la última Maestra, yo pensé que era cartones porque tenían diferentes formas Sí, así se ve mi amor, pero no, son puritas Ahora se va a ser más grande ¡Eso! La pastelería Sí, ahí se compra el rico pastel ¿A quién le gusta el pastel? ¿A quién le gusta el pastel? ¡Usted! Hola, la presentación escribe El servicio que brindan las instituciones de la comunidad Primero vamos a escribir y luego yo los dejo colorear ¿De acuerdo? Aeropuerto ¿Qué se hace en el aeropuerto? ¿Para qué sirve el aeropuerto? ¿Cómo funcionar aviones? Para viajar ¿Sí? Viajar Y el viaje Significa Transportarnos de un lugar a otro ¿Sí? Como ir a Estados Unidos a otros países yo puse para viajar yo puse para viajar a ti también ¿qué vamos a hacer nosotros a los museos chicos? a ver esculturas sí, ¿qué más? a ver la monadita sí, a ver la monadita cosas que se habían exhibido hace fines de año así como huesos de dinosaurio a los museos a los museos mis amores, vamos a ver cosas importantes, cosas a veces antiguas, sí, que a veces ya no existen ¿sí? sí sí ay, no hay que cuidarlo mucho sí muy bien ahí estamos el museo chicos de brindarnos información también nos entretiene sí, porque a nosotros mientras vamos a ver todo lo que hay ahí estamos sí, estamos viendo estamos entreteniendo ok muy bien muy bien muy bien este es un ejemplo lo que yo les coloco así que ustedes lo pueden hacer con sus propias palabras también ¿de acuerdo? después terminamos de escribir en el ejercicio 2 entonces pueden colorear ok los dos dibujos que están ahí por favor los coloreamos del color que ustedes quieran ok pueden utilizar todos los colores que ustedes quieran ok si lo han terminado de colorear seguimos después ok vamos a seguir con el ejercicio 3 dice escriben el nombre de tres productos que pueden comprar en los siguientes establecimientos mercado ¿qué podemos comprar en el mercado? carne, verduras, frutas eso ropa también excelente comida y verduras para que no nos mudamos de hambre muy bien yo voy a colocar pollo, papas, tomate ajá frutas, verduras y legumbres cuando me refiero a las legumbres también y glucosa los legumbres son las plantas y las hierbas los quiletes todo eso son las legumbres ok a ver tres productos que podemos comprar en una farmacia ya terminé curitas sí ¿qué más? farmacia no ¿qué podemos comprar en la farmacia? medio ¿cómo? medio jarabe curitas y pastillas exacto muy bien muy bien yo coloqué aquí curitas jarabe porque a veces sus papis les dan jarabe cuando están enfermitos de la tos ¿verdad? ajá y pastillas exacto antibiótico 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 sí mi primo sentí tiene que tomar ropa para ver dime Ok, déjalo ahí, mi amor. Sí, solo lo que te cuento. Ok, en la librería. No puedo. ¿Muy bien? Ahí está. En la librería. ¿Qué compramos en la librería? ¿Libros? Ternas, cargadores y lápices. Muy bien. Yo lo abro aquí, ¿puedo? Sí. Muy bien. Aquí tienes que ir a la boca. ¿Podemos comprobar siquiera los crayones cuadernos? Eso, muy bien. Yo coloqué cuadernos, lápiz y hojas. Ok. Muy bien. Insisto, de ferretería. La ferretería, chicos, es donde podemos comprar a veces cosas para construir. Clavos, clavos, destornilladores y millas. ¿Destornilladores? Sí. ¿Qué más? Cemento. Cemento. Cemento, exacto. Cemento, pintura y malla. Cemento, pintura y malla. Eso, muy bien. Yo coloqué aquí. Crocheta. Clavos y pala. Sí, esas son tres cositas que podemos encontrar ahí. Y también. Bueno, chicos, esto es mis amores. El día de hoy vamos a enviar fotografía de la página 91, ¿ok? Pala. También les quería recordar que, se recuerdan que para esta semana tenemos la entrega de nuestra tarea de formación ciudadana para el día jueves. Así que, por favor, ahí la hacemos y me la envían, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias.